En el corregimiento El Aro, en Ituango, se construirá una vía terciaria de 8 kilómetros, apta para el tránsito vehicular, de pasajeros y de carga, como parte de la reparación colectiva que adelantará el gobierno nacional con el apoyo de EPM y el Ministerio de Transporte. La construcción de la vía de acceso al corregimiento El Aro, ha sido afectado hace 26 años por la masacre de 15 personas, según el anhelo de sus habitantes, traerá el desarrollo a la región. Por el costo que genera el traslado de los materiales a lomo de mula, la restauración de la infraestructura no ha sido posible. Después de tener la vía, yo creo que ya no habrían estas excusas de decir, no, es que en el Aro no hacemos un mejoramiento de vivienda porque es muy difícil la entrada del material. Entonces la vía nos permitiría hacer esto de manera más fácil y que no haya tantas excusas. No, es que ahora no puede ir un médico porque es que es muy dura la entrada. No pueden haber más profesores porque los profesores no van por la entrada, por la montada en bestia, que es muy difícil. Esta obra hace parte de la reparación colectiva de los corregimientos El Aro, La Granja y Fraguas Machuca, que coordina la Unidad para las Víctimas y que busca transformar las condiciones de vida y superar la vulnerabilidad causada por la violencia en estos territorios. Yo soy nacida y criada aquí en El Aro, cuando yo tenía 23 años, tenía tres niños, una niña de cinco años, otro de 18 meses, otro de 20 meses y otro de dos meses. Yo sobreviví a la masacre, pues con el favor de Dios me pude ir. Y aquí sí murieron, pues primero todos los conocidos, que eso es una cosa que eso sí no tiene reparación. El Plan Piloto Integral de Reparación Colectiva, además de la vía, contempla otras obras. La adecuación de casetas comunales, la adecuación de las viviendas que todavía siguen esperando también ser mejoradas, que desde la masacre no han podido llegar a feliz término, sus viviendas todavía siguen con muy precarias condiciones. También proyectos productivos, apoyos para generación de ingreso, proyectos agrícolas, proyectos que puedan reparar a esas personas que aún permanecen en el territorio. Este plan que se pondrá en marcha el 15 de marzo impactará a cerca de 2.000 personas que hoy habitan esta zona alejada del casco urbano de Ituango. ¡Gracias!